Hay que saberlo ¡Hostia la farola me cago en la leche! Con supervivencia Y vamos para supervivencia Tejado Vamos a ver que nos depara el día de hoy Amigos, espero tengamos Mucha buena suerte porque En el video anterior, por lo menos en planas Contra zombies 2 Uy 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 eh, esto si está para Dudar mucho Porque si nos fue un poquitito De la patada amigos, pero no No nos preocupemos Hay que estar tranquilitos A este también y la sandía Creo que nada más amigos Vamos a continuar con este super equipo Así que vamos para allá amigos Vamos a plantar Nuestro girasol Eso Y ahorita amigos, la estrategia Esto es pura estrategia Y no me voy a cansar de decirlo Pero 100 plantas contra zombies Híjole Es otro nivel Maribel Porque si no No eh amigos Bien, ya va a venir nuestra primera víctima Exactamente La acabamos de invocar Y viene de este lado Vamos a poner el girasol A ver que pasa amigos Pero si eh, o sea Nos fue un poquito de la patada Ahora en plantas contra zombies 2 No puedo creerlo Fuimos un rotundo fracaso Nada más pasamos Creo que un nivel ¿Verdad? Si dos Bueno los dos Normales Pero todos los demás Ni uno amigos Así que bueno Ahora Aquí viene la estrategia amigos Ahí viene otro zombie De este lado A ver, vamos a ver Vamos a ver Que quiere este chiquilín Ahí estamos Seguimos en la recolección De girasoles De soles más bien Voy a poner este aquí Porque ahorita sé que vamos a necesitar Apoyo De todo el equipo Esta es la estrategia amigos Esta eh Síganla Síganla Tal cual De verdad Les va a ayudar muchísimo Porque van a proteger al 100 Sus plantas ¿Sale? Nos faltan otros dos girasoles Porque Aquí siento que se me va a liar Un montón Uy 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 No va a salir No va a salir Dios santo eh Ahí vamos Tú puedes Tú puedes chiquilín Tú puedes Confío en ti Confío en ti Siempre deben de confiar En sus plantas De verdad En serio Uy 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 Lo que se viene Voy a poner este aquí Uy Casi eh Casi Casi La verdad es que la sentí Súper mega cerquísima Súper mega cerquísima Vamos a ir colocando Las macetitas Para irnos expandiendo Los girasoles Los girasoles Ya casi terminamos Vamos 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 Ahí estamos Y bueno amigos Aquí Aquí se viene 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 Mi gracias Gracias diosito Ahora si este Vamos Ataca Comienza 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 Yo te cubro Yo te cubro Chiquilín Este aquí Donde más Vamos Vamos a empezar Y poniendo En los lugares Donde no Se ha colocado Creo que Ahí ya Ya está La barrera Muy bien Puesta Este va Acá Así es Espero no haberme Equivocado Amigos Porque Estoy un poquito Oxidado No tanto No tanto O sea Yo le exagero Pero no No tanto Pero si es necesario Amigos Voy a cubrir Este Porque si no Se nos va a liar La verdad Sinceramente Y ahí estamos Ahí estamos Excelente Si se puede Chicos Si se puede Vamos 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 Me voy a ir Expandiendo Un poquito Más Ay Es que aquí Este me Estorba Este Bueno Voy a tratar De poner Este Y voy a Poner Este Acabo Se está Comiendo El de El de Atrás Ok Voy a Colocar Este 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 Y este Vamos Otro Girarse Otro Solecito Otro Solecito Ahí estamos Ahora sí Que ataque Chiquilín Eso es Creo que Si tenemos Bien Bien La zona Creo Que Si Vamos A ver Otro Virasol Hay amigos Estoy Estoy Un poquito Nerviosito No Tanto No Tanto Pero Pues si Los nervios Están Presentes No Este Aquí Nos Hace Falta Otro Aquí Ok Se Aproximan Más Zombies Ahorita Se Vienen Todos Amigos 3 ¿Sabe Donde Me hace Falta Aquí Ahí Estamos Este De Aquí Este Justamente Aquí Donde Están Comiendo Ahí Es Donde Me Haz Falta O Y Ahí Se Junto La Chamba . Amigos Bueno, yo haría esto Lo quitaría Ahora, ahora, ahora Ahí estamos No, 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 muy mal, eh Muy mal, amigos Dios, no manches No manches No, es que ahí está terrible, terrible Necesito quitar este Poner otro Quitamos Vale, ahí sí nos salió un poquito mala jugada, eh Dios, 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 Dios No voy a aguantar tanto Ya, cómetelo Se acercan más zombies Voy a quitar este y voy a poner este No, este, ay Rayos, no lo pude poner rápido Pero bueno, amigos Pues el equipo está Y sí que está, eh Este lo vamos a re... No es cierto La mazurka todavía Porque nos hizo falta La patata pum Yo creo que ya terminó su turno Junto con el girasol Este... Estos todavía siguen Este... ¿Qué más? Uy, me iría a la tiendita, eh A ver, déjenme ir rápido a la tienda Ok, ok Me dijeron que comprara la imitadora Uy, uy, uy También me gusta mucho la mazurka, eh Bueno, vamos a comprar la imitadora Sí, ¿verdad? Se llama la imitadora Sí, ahí estamos Uy, ya le habíamos juntado Vario dinerito, eh La mazurka Ah, pues sí, vamos De una vez O sea, si vamos a gastar Vamos a gastar bien Ahí estamos De hecho, sí tenemos Bastante dinerita Ay, este también Ah, no me deja comprarlo Tal vez porque Ahorita no estoy en la En la jugada como tal Entonces, este... Bueno, más bien No estoy en el almanaque Como tal Entonces Ay, amigos Pero tendría que quitar Toda mi tirada Mmm Dios santo Dios santo Por la imitadora ¿A quién va a imitar? Sí, 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 sí Uy, no, pues no Ahorita no Ahorita la imitadora Yo creo que no Uy, pues voy a poner Este, amigos No sé si... Me voy a arrepentir, eh Me voy a arrepentir Bueno, igual y no, eh Igual y no Igual y no Igual y no Ahí estamos Pero sí necesito Los virasoles, eh Urgentemente Necesito los virasoles Necesito que ya esté Completamente lleno Pero lleno, lleno, lleno Voy a proteger un poquito Las sandías Porque si no Se nos van a Aquí a liar un poco, eh Aquí enfrente Eso Y estamos a puntito, eh Amigos Estamos a puntito De hacer la Mayor estrategia Igual y sí Igual y no, eh Amigos Así que Contemplaos Contemplaos Ahí estamos Ya tenemos Una de las Este Poderosas Y yo creo Amigos Bueno, ahorita Me voy a esperar Un momentito Un momentito Yo protegería la parte Bueno, no sé No sé si así O me espero Otro poquito No, yo creo Que de una vez Porque si, ¿no? Entonces vamos A retirar Y vamos a colocar Ahí estamos Y pum Tenemos la Primera fusión Estamos cambiando ¿Eh, amigos? Nos estamos Transformando Ahí estamos Uy, buenísima 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 Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Uy, uy, uy 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 Ya, amigos Yo creo que con esa Basta, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué más nos falta, amigos? Pues ahorita Hasta el momento Los vidasoles Siguen existiendo Yo creo que este Ya terminó su turno También ya terminó Su turno Es bien Nada más Vamos a ir cambiándolos Y ¿Qué más nos hace falta, amigos? Dios La imitadora Es que la imitadora No sé si pueda La imitadora La imitadora Podrá Imitarse a sí misma No, pues no No, 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 no Ni la mazorca O sea, pura Puro básico Puro básico Pero no, amigos No No Desafortunadamente, ¿no? Entonces Pues dejaría La melónpulta O sea, la sandía Porque, pues No queda de otra Y a lo mejor este, ¿no? Para que vaya cubriendo Aunque sea Ahí está, amigos Ok Ese lo vamos a ocupar Cuando sea una emergencia De hecho Estoy pensando en eso Si nos vamos a acercar Un poco más Vale Solo un poco más A ver Los pirazoles Porque también Al quitar esta También podemos Puede que pase Una situación Ahí rara Sale Entonces Vamos a ir colocando De estas chiquilinas Así, por ejemplo No sé Ya ven que las Estas mazorcas Bueno, las que son Maizpultas No sé cómo se llama, amigos Lo siento Perdónenme Disculpenme Pero Este ¿Cómo se llama? Pues ya ven que estas Avientan como Mantequilla Y hacen que las plantas Vayan un poco más Este Pues sí, más lento ¿No? Entonces Este Eso me ayuda A que me dé más tiempo Para poder Este Ir colocando Más cosas Entonces Ahorita Como ya no está Pues sí Va a ser un poco Más complicado Ahí Por favor Thank you Very much Ahí estamos Seguimos cambiando 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 Ahora yo voy a Transformarla De acá atrás Ahora Ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí estamos Ahí estamos Hemos convertido Sale Acá por ejemplo Se van a acercar Ahí estamos Voy a ir cubriendo También aquí No se crean Que se me ha olvidado Aquí también Allá pues tenemos La ayuda del otro Así que no pasa nada Y allá como perdimos Voy a colocar este Es que les digo Es como un arma De doble filo Al final de cuentas Porque Es una Pero no puedes tener Las dos Promociones Al mismo tiempo ¿No? Ok Se viene Se viene Se viene Vienen 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 Ahí van Eso Y miren Bien papas Amigos Bien papitas Ahí estamos En lo que va saliendo Y todo el show Bueno Viene Los de los globos Estos No se si vaya A resultar No se si vaya A ser necesario El cactus Yo retiraría Este Y pondría El cactus Por si Las moscas Y ya Vamos amigos Si se va a poder Yo se que puede Yo se que pueden Confio plenamente En las plantas Que tengo Y se que lo van A lograr Vale Vamos a ir colocando Este aquí Sale Vamos a ir colocando La otra sandita Creo que ya es la última De las sandías 1, 2, 3, 4, 5 Si ya es la última A fuerza Vamos a ir cubriendo Aquí también Ok Es hora de transformar Uy, uy, uy Ahora el de acá Ok Ahí la mazorca No Todavía no está lista Osh Bueno Tenemos refuerzos Tenemos refuerzos Eso es lo importante Donde más nos hace falta No creo que nada más Ya estamos bien Estamos súper bien Aquí por ejemplo Yo pondría Ah pero ya no está Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy amigos Aquí ya la regué Ay Dios Ay Dios Ay Dios Fútbolista Ahí estamos Ahí ya la regué Un poquito Un poquito Un poquito Nada más Tampoco es tanto Ahí estamos Vienen más zombies Ok Ah, ya vi Porque es que Tengo que quitar Ahora Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Creo que fue mala idea Cubrirla Ahí estamos Salió mal Salió mal Salió mal Salió mal Uh, 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 uh Casi eh amigos Casi Voy a quitar este de acá Voy a poner este Que hice, que hice, que hice Algo hice mal Creo que me equivoqué Uy, estoy bien Bien menso Lo siento amigos Voy a tener que quitar este Y este para no hacerme bolas Sale Ya está este Fum, 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 fum Fum Y moneditas Bien rápido Yo creo que ya Hasta lo terminamos Amigos Como que me suena Que ya lo terminamos Uy, ya nada más Faltan estos Pues de una vez Échatelos Excelente Pues ya nada más Falta una De esas mazorcas Grandes Y Pues prácticamente Ya hemos terminado ¿No? Entonces Voy a retirar este Voy a retirar este Voy a poner En su lugar Este Porque necesito Hacer algo ahí Para cubrir Por cualquier cosa Todo salió bien Excelente Esas son buenas Esas son buenas noticias Y el ajo Nada más por ponerlo No porque me vaya a servir De algo La verdad Ahorita En este momento No lo voy a utilizar Vamos a poner Vamos a poner Vamos a cubrirlo Ahí estamos Necesitamos poner otro aquí Porque les digo Esa va a ser la estrategia Amigos Este aquí Uy, 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 uy No, 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 no Soy indestructible con estos Ahí estamos Ya se logró Logro más orca Me imagino que es algún logro que teníamos Ahí pendiente Ay, amigo Rápido Yo sé que ellos pueden más O sea Vamos chiquilines Eso Bien rápido Bien rápido Aquí somos veloces Ve Ya ven Bien rápido Ahorita van a ver Cómo va a avanzar el reloj de acá Y es que también tardan Como en salir, ¿verdad? Sí, como que demora un poco Pero no, no No es nada así Que digas Ay, no Está muy difícil, ¿no? Está papás Y ahorita tenemos todo el ejército O sea Súper cubierto, ¿eh? Las moneditas Excelente Excelente, ¿eh? Ya creo que ya falta poco Para que terminemos, ¿eh? Ok, aquí Aquí Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Excelente Muy bien, amigos Esta es la estrategia, ¿eh? Sí Caigan todos Si quieren Traigan a todos Hasta el Doctor Zombie Tráiganmelos a todos Ja, ja, ja No, y ahorita Ay, Dios Ok Ahí va Chao, chao Chao Uy, fatal Los de las puertas Pero, ah Papas Papas Vamos, vamos Vamos Chiquilín Excelente, ¿eh? Lo hemos logrado, amigos Ay, 4500 Entonces, este También Dejen su comentario En la parte de abajo También pueden dejar su saludo Para que aparezca En otro video ¿Sale? Obviamente Si ustedes me dejan su saludo Pues yo lo estaré publicando En el siguiente video, ¿vale? No se desesperen Va a salir Yo lo saludo Con todo gusto De verdad En serio Y también Les, este Espero les sirvan Estos pequeños consejos Obviamente Todos los juegos Pues van a ser diferentes Por alguna u otra razón Son diferentes Pero no se preocupen, amigos No se desesperen Y traten de hacer una estrategia Como la que yo acabo de hacer ¿Vale? Así que Este Otra cosita Te dejo en la descripción Todas mis redes sociales Por si gustas Seguirme ¿Vale? Y sin más que decir, amigos Nos vamos a la sección de saludos Bien, amigos Es momento de mandar Los saludinskis Y el primero es para Valentín Díaz Claro que sí Te mando un saludo Muchas gracias Y para Jonathan Reyes Igual le mando un saludo Muchas gracias por visitar Y ver los videos de plantas Contra zombies Gracias, amigos Muchas gracias a todos, amigos Ya después, en el siguiente Nos vamos a dar una vuelta En el jardín, ¿se? Porque lo que se viene O sea, está durísimo Dice Supervivencia Infinito O sea Este video Seguramente va Ese video Más bien Seguramente se va a tardar Como dos horas Ay, Dios, amigos Pues espero que se ponga Chida la situación Así como ahorita Lo de las mazorcas La verdad Ya la había probado En algún momento Sí, en su tiempo Pero vamos a ver Qué pasa Sale Cuídense mucho, amigos Muchas gracias Por ver este video Y todos los demás videos Compártanlo 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 Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!